Ayer, un empresario muy importante de nuestro país, un empresario de esos que lleva muchos años en su gestión de la firma Techin, nos decía que Argentina ha perdido competitividad. Y yo quiero compartir con ustedes las cuestiones de la economía, porque cuando nos hablan en difícil, alguien nos está queriendo jorobar. Y chicos, chicas, abuelas, abuelos, cuando estos personajes hablan de competitividad, lo que nos están diciendo es que necesitan bajar los salarios. Lo que ellos quieren es que haya pocos trabajadores. Lo que ellos quieren es una economía para poquitos, como pasó al final, a principios de los años 2000, que uno de cada cuatro de los argentinos había perdido su trabajo. Entonces hay que estar muy atentos, porque la palabra competitividad también la usa la Presidenta. Sin embargo, quiere representar lo contrario. Cuando este proyecto nacional y popular habla de competitividad, se está refiriendo a que haya muchos trabajadores, buenos salarios, que aumenten todos los años, que la clave de un país es que haya mucho consumo interno, que la inversión vaya a que haya más fábricas y más comercios, y no adentro de los bancos para que cuatro vivos se llenen de plata. Así que yo les pido que presten mucha atención a estos temas. Cuando Paolo Roca y los intereses que él representa hablan de competitividad, es que nos quieren bajar los salarios y quieren achicar el sistema productivo. Y que sepan que hay una Presidenta y 40 millones de personas que no se lo van a dejar hacer nunca más como ya lo hicieron en el pasado. Gracias.